Con mucho cariño Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siento un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siento un gallo tan jugado Me han perdido los gendarmes Al estilo americano Me aprendieron los gendarmes Al estilo americano Como el hombre del delito Todos con pistola en mano Como el hombre del delito Todos con pistola en mano La cárcel de Canamea Está situada en una mesa La cárcel de Canamea Salcitó en una mesa Donde yo fui procesado A causa de mi pobreza Donde yo fui procesado A causa de mi pobreza A causa de mi pobreza Que el señor de mi pobreza Que el señor de Canamea Se la deja al santo niño Que el señor de Canamea Gracias 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 ¡Esprevención no caiga!